El Consejo de Padres ha estado reunido, son los representantes de los 93 salones de clase que hay en el colegio y hoy se han reunido para elegir los dignatarios que estarán en la Junta de Padres y los dos representantes al Consejo Directivo. Una reunión muy buena, la gente muy contenta con los avances del colegio, la gente está valorando las millonarias inversiones que hemos recibido de las entidades del gobierno, los entes privados, contentos por el avance del colegio, cinco puntos en las pruebas a ver y subimos de nivel y todo el mundo muy contento sobre todo por el aumento de la cobertura escolar. Gracias, muy amable. Bueno, don Darío, ¿qué obras se le han hecho a la institución educativa aquí en la sede de San Pedro como en la sede central del colegio Luis Gabriel Castro en Santa Bárbara? Aquí en la sede de San Pedro se hicieron dos aulas múltiples de última calidad, modernas, biblioteca con aire acondicionado. Agradecemos de nuevo a las entidades públicas que nos han colaborado con esto. Y en la sede central, como usted sabe, se hicieron un bloque de cuatro aulas, se está arreglando el restaurante escolar. Son millonarias las inversiones, a Dios gracias, en esta institución. Bueno, hablemosle a la comunidad sobre los profesores, está completo el grupo de profesores, hacen falta docentes, la capacidad de alumnos, en cuánto se incrementó este año, todo esto que es de interés para la población. Está completo el grupo de profesores, sin embargo, como nos volvimos colegio técnico, eso es bueno que lo sepa la comunidad, somos colegio técnico, institución educativa Luis Gabriel Castro, y eso implica ir por una proporción de profesores que pueden ser unos dos profesores nuevos. Le pedimos a la alcaldesa que nos colabore para conseguir los docentes y al señor gobernador y a la secretaria de Educación, con la diligencia del caso, nos hagan llegar esos señores docentes. ¿En cuánto incrementó el número de alumnos? Nosotros estamos andando por los 3.120 estudiantes, pero como hay tanta afluencia de estudiantes de colegio, creo que este año quedemos funcionando con unos 3.250 estudiantes. ¿Metas para este año? Metas para este año, la construcción que ya comenzó de nueve aulas escolares y dos baterías de baño en el ala izquierda de la sede central, con un costo de 1.290 millones, ya se comenzó la obra, que lo sepa la comunidad, y en octubre, Dios mediante, estaremos inaugurando todo ese inmenso bloque de aulas para el colegio Luis Gabriel Castro. Proyecto de ley 21. La estatua de la ciudad. Selector de ley 21. Gracias.